Matilda Blanco destrozó a Karina Gelinek. La especialista en moda criticó en duros términos el look de la modelo en la visita a un merendero de Malvinas Argentinas junto a su novio funcionario. Elada noticias. Se vistió de funga sexy para ir a los polvorines, disparó Matilda Blanco, en Nosotros a la mañana el 13, respecto de la ropa que eligió Karina Gelinek para acompañar a su novio Alberto Cernikowski, director de Juventud de la provincia de Buenos Aires, a visitar un merendero en Malvinas Argentinas. Sin filtro, la especialista en moda agregó. Se inventó un look entre funga y rohinga sexy. Varios de sus compañeros le cuestionaron que se expresara con tanta dureza, pero, lejos de amedrentarse, Matilda fue por más. La gente no es tonta. Uno puede generar kinestesia con la gente, es decir, acercarse. Un político se arremanga las mangas de su camisa. Pero la gente no es tonta, se da cuenta de que esto es recontraforzado. Una colita arriba, la remera atada, un jogging y unas zapatillas hechas bolsa. No me parece. Dicho eso, Blanco consideró que el gesto solidario de visitar el merendero tiene su mérito, pero insistió con el error de vestuario. La actitud es buenísima. Pero voy a decir una cosa. La ropa, lo que te pones, también es una manera de comunicar y dice de voz. Me parece que ella está comunicando algo que no es correcto. Si ella se pone un busito, un jean, unas zapatillas, es lo mismo y es mucho más cercano. Porque si no, mostrar el cuerpo, no. Pantalón colorado, remera celeste, zapatillas viejas. Como el tema del look de Karina despertó también polémica en Twitter, ella salió a defenderse en esa red social. Lo hizo en estos términos. Olga Karina Gelinek. Entonces ese disfraz uso casi todos los días cuando entreno, voy al super y no estoy en una pasarela o prod. Amo estar zapas y jogging. En vez de criticar mi look o decir bobadas, informen cosas más importantes, siempre voy a ayudar a los comedores, podrían aportar no. Beso. Si te gustó el video y te gusta el canal suscríbete. Dale like que son gratis. Tu noticia día a día, helada noticias.